A verla. Muy bien, qué guapo. No, no, no. Ay, qué, 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 qué pasaste. Saludos. Saluda a la cámara. Saluda a la cuatita. A la cuata, díganle. Saluda a la cuatita. Saludos. Saluda a la cuatita, díganle. Saluda a tu son. A la cuata. Diga usted, a la cuata. A la cuata y a la cuatita. Y a la cuata y a la cuatita. Te lo vamos a enseñar allá en el video. Saludos, saludos. Saludos a la patita. Saludos a los niños. Allá lo van a escuchar. Saludos, Rafael. Saludos a la cuata y a la maría. Claro, saludo a él. Sí, te lo voy a enseñar, mire.